Hola, señores y señoras. Bienvenidos a mi programa. Hoy hacemos salsa. ¡Es muy delicioso! Ustedes necesitan los tomates entalados, el cilantro, la sal, la pimienta, el limón, los salepinos. También necesitan la licuadora y el bol. No necesitan el vinagre, las espinacas, la lechuga, el esguzar y la mostaza. Los ingredientes son no importantes. Primero, habrán tomates enlatados. Entonces, ponganlas en la licuadora. Próximo, necesitamos añadir los ingredientes. Añadanla ahora. Primero, añadan la sal y la pimienta. Primero, añadan los alimentos. Añadanos y el cilantro. Añadanos y las marines de la mosca. Por fin, destruyen el limón. Añadanos y los apitados. En la licuadora No la tren en la licuadora Muy bien Entonces enciendan la licuadora No la licuadora Después de mezclar la salsa Aperguenla Entonces 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 Servan la salsa en la bowl Por fin Coman la salsa Y buen provecho Gracias por mirar mi programa Próxima semana Hacemos filete Hasta luego Y tengan buen día